¡Suscríbete! Walter. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Estoy bien? ¿Seguro? No te vi muy bien en el entrenamiento. Te vi un poquito ahogado. No, fueron juntos unos días que estuve un poquito más cansado. Ojo, ojo. Y en buenos momentos, parece una lástima salir de joda, ¿no? Yo no salgo de joda, yo no salgo. ¿Para qué te depilaste? ¿Dónde está mi locomotora? ¡Tremendo! ¡Qué bueno que vinieron! Gracias, gracias. Me siento re potenciado. Estoy distinto. Me parece que sos titular el domingo. Sería grandioso, sería grandioso. Para mí sería genial. Pero con algunas condiciones. Sí, un deportista que quiera ascender, vos sabés que tenés que estar dispuesto a activar algunos sacrificios, ¿no? Sí, sí, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. No le digo, yo... Hay algo especial que quiera... Quería que te diga, en primer lugar, si tenés ganas de jodar por ahí la noche y todo, puertas adentro. Está bien, está bien. Está bien, no olvidás, te olvidás. Soy un arte en el maestro de la discreción, Chicho. Está todo, está todo, está todo, está todo. ¿Qué? ¿Te quedó un poquito eso? ¿Eso qué? Eso me diste el otro día, me hizo muy bien, me hizo muy bien, me metabolizó, me metabolizó bien. No sé qué onda, pero... Tranquilo, hay un buen tono. Buenísimo, buenísimo. No te voy a dar ahora. Pero quiero que entiendas algo. Es importantísimo. Algo que me dijo mi médico. Todo es veneno, nada es veneno. Según la dosis. Totalmente de acuerdo. Te comés un kilo de dulce de leche y te quedas... Estás de la panza. Pero no, no. Cris fue súper romántico para pedirme casamiento. Me acuerdo que fuimos a cenar una noche y él ya había hablado con el camarero para pedirle que pusiera la alianza en el postre. ¿Y se puede saber el postre que habías pedido? Natilla, que es un típico postre de España donde nosotros vivimos y... Fue un momento muy emocionante. No, 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 no. Lo del anillo adentro de la natilla no podés. No, 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 darling. Ya te tengo dicho que el anillo es la natilla no, que es viscosa, querida. ¿Cuántas veces se lo dije? Un montón. Natilla, natilla, natilla. No, Natilla, no. No, Natilla, no. No. Mira, encima se hace la española y es más argentina que el colectivo. Por favor. Eso es maravilloso. ¿Y se puede saber el lugar donde va a ser esta fiesta? Hay muchísimos lugares interesados en nosotros, por suerte. No quiero nombrar a ninguno porque todavía no cerramos. Pero lo que sí es seguro es que va a ser un gran evento, el evento del año. Y sí, darling. Y sí, va a ser sí. Si no me pagas lo que me debes, yo te juro que vas a tener una flor de fiesta. No, no te enganches, no te enganches. ¿Cómo no me voy a enganchar, Cata? ¿Cómo no me voy a enganchar? ¿Vos sabés que si hay algo que detesto es esta gente desagradecida? Conseguimos un ansiolítico. Ya te lo tomaste, Giselle. Pero no, pero escuchame. ¿Quién se creen estas chirusas, estas tilingas pedorras de cuarta? ¿Se creen que son dueñas de la pelota? Acá, corazón, la única dueña de la pelota. ¡Soy yo! ¡Ya lo sé! ¡Sos vos! ¿Por qué esto yo ya lo dije? Sí, hace tres años que me dijeron lo mismo. Los diseñadores no dejan de llamarme para ofrecerse. Este, todos quieren hacerme el vestido y los entiendo porque realmente va a ser un gran evento. Pero la verdad es que tampoco quiero que lucren con eso y no quiero que me usen. Sé que cualquiera que yo elija va a ser nombrado en todas las revistas europeas y... Por eso te repito que no quiero... ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? ¿Se hace la diva? ¿Se hace la diva? ¿Diva? ¿Se hace la diva, querida? Me deme la plata del chiqui y me la debe. Pero vos te das cuenta. No me arengues, eh. No me arengues. Pero mira lo que es esta gente. No se puede creer. Yo le di la plata para que se vaya a Europa. Yo la mandé a esta y a esa porcospita madre que tienen. La mandé a Europa. Le pagué todo. Me deben todo. No me arengues, eh. No me arengues. Pero me deben el noviajo. Había mojeado porcentaje de noviajo. Porcentaje por conocimiento. Pero vos te das cuenta. Bueno, 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 bueno. No te quiero seguir arengando. Pero si a ese porcentaje le sumás esto de que si va a casarse. Yo no quiero ser mala, pero la deuda con vos es enorme. Pero no me arengues, te lo tengo mucho. Bueno, pero no me arengues. Yo te digo algo, Cata. Yo no ayudo para que me ayuden. No ayudo. Pero no me tengan la zanfasona a mi, eh. No. Porque conmigo cuentas claras, mami, eh. Cuentas claras. Conservan la amistad. Igual, tranquila. Tranquila. Porque yo todavía tengo la fotito de cuando esta chica vino a la agencia con la madre por primera vez. ¿Vos te acordás? Quiero un quiz con raíces. ¿Vos te acordás de eso? Mira, escúchame, Linda. Ella es un poco tímida. Más bien callada. Pero tiene unas condiciones. Ajá. No sé si te habrás dado cuenta, pero mirá las piernas. Bárbaras que tienen. Sí. Déjame a mí, Raquel. Ah, Raquel. Raquel. Es feito el nombre, Raquel. Mami, hay que cambiarlo, eh. Y un bañito de crema hay que hacer. Fíjate, Cata, a ver qué tenemos en archivo de nombre. Nombre... Marga Amorosa. Me gusta. Me gusta. Marga Amorosa. Sí, nos encanta. Sí. Bueno, ya sabemos lo que quiere la mami. Ahora queremos saber lo que quiere la nena. Y un jugador, ¿qué va a querer? ¿Qué estamos haciendo, mami? Sí, bueno, también tenía lindas piernas, no convengamos. Ahora sí. Recuerdo con unos rulos fríos grandes. Bueno. Más que raíces, tenía un frutal ahí en la cabeza. Bueno, sí. Estuvimos tres horas con Paul, planchándole, planchándole, para después entregársela a Tato. Recuerdo. Tato. Tato, Tato, Tato. ¿Lo viste? Ven, sí, sí, lo vi. Te conozco, mascarita, ¿lo viste? Bueno, está bien, sí, lo vi, lo vi. ¿Cuál es el problema? ¿A qué pasó? Me ningunió. Me ningunió. ¿Con quién? Me ningunió para quedarse con ese travesti murguero. ¿Son anchos? No, Laura, el mamotreto, ese mamotreto inserrible. Mirá, te juro por Dios, la quiero fuera de mi casa. No la quiero dentro de mi casa. No quiero ser bucho de la policía. No te ahogues en un vaso de agua, no te ahogues. Me ahogo, me ahogo. No, porque si yo no soy buchona, voy a ir a la cárcel, ¿no entendés? Pero es fácil. ¿Vos te la querés sacar de encima? Sí, claro. Bueno. Hace que renuncie. Eso se hace de una sola manera, que yo sepa. ¿Vas a matar a dos pajaritos? Te entiro. Sos genia, Catae, con todo en contra y sos genia. Mirá, mirá esta cola. Ah, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, ¿me gusta? Bueno, pero mejor esteta, ¿eh? Esteta, natural. Es verdad, es verdad lo que sí. Che, foto de la morochita, ¿tenés? ¿Qué morochita? La, la, la que trajo Giselle. ¿Mía? Tengo que tener. Esperá. ¿Te gustó? ¿Quién? Mía. ¿La morocha? Sí. No. No, el nombre, o sea, raro el nombre. Mía. ¿Cómo te llamas? Mía. Sí. Mejor, porque me gusta a mí. Es linda. ¿No te gusta? Sí, claro que es esta. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta? Yo la agarro. Hoy, la dejo finita. Che, ¿qué pasa que no se sacan los lentes? ¿Tienen conjuntivitis? Sí, sí. Un trauma. Esperá, esperá. Se fueron de joda. ¿Ustedes? ¿Ustedes se fueron de joda anoche? ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿El país lo está haciendo chiqui porque se va a casar? ¡Y ustedes salen de joda! ¡Son locos! ¿A qué le estás en serio? ¿A qué le estás en serio? Mirá, 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 mirá. ¿De qué te reís? No, pará, pará. Dejame, dejame, te explico. ¿Estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando en serio. ¿Es que me vio yo? Pará, 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 pará. O sea, yo no quiero mandar al frente a nadie, pero él insiste y a veces no le puedo decir que no. No nos veíamos así un montón. Prométanme que es la última vez. Prométanmelo. ¿Cómo te puedo meter eso yo? Prométanme que es la última vez que no me avisa. Guachos, guachos, se van solitos, se la comen solas. ¿Estaban buenas las minas? No, más o menos, 20 puntos. Más o menos. Igual pará, pará, la mejor de todas, lejos. Ah, vanina, mirá. ¿No te la comiste esa? No, no, al final arrancamos con otras, pero ya va a caer. ¿Tú cómo? Si esa mina es muy fácil. Pará, si no te la comiste es porque entonces te va a empezar a hacer el jueguito del amor y te va a empezar a enganchar por ahí, qué sé yo. Yo que tú salgo corriendo, papá. No digas así. Sí. Chicos, tengo muchas ganas de ver a Mía. Así que, como usted me deja una fuera de su fiestita, yo voy a organizar la mía, acá en casa. ¿Y nosotros podemos venir? Por supuesto, mi casa es tu casa, mi fiesta es tu fiesta. Pará, 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 porque yo hay algo que no estoy entendiendo. ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Como profesional o voy a dedicarme a tirar la chancleta por todos lados? Perdón. ¿No te da el cuero? ¡Sopita y a la cama! Arranca la fiesta, pavote. Mirá esta, pará yo. Hola, Giselle, cosita, mi corazón. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? El hombre que te hizo ganar más guita en toda tu vida. No te confundas, darling, eh, que yo la platita me la gano solita. Ah, perdón, perdón. No me acordaba que estaba hablando con una feminista. No te confundas. No me acordaba. No me acordaba.